No, 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 yeah, se me olvida todo Cuando contigo converso Estoy tratando de recuperar La reunión de lo disperso Y como me gusta si ni siquiera te he besado Si aún no te tengo porque quiero estar a tu lado No te conozco pero te reconozco al menos Y algo me da certeza De que contigo puedo volverlo a intentar Si me sigues yo te sigo Puedo ser más que un amigo Estoy lejos de casa No hay un segundo en el que no te pueda pensar Si te atreves yo me atrevo Contigo no tengo miedo Y aunque todavía no tomé de tus manos por el parque Solo estoy esperando que me des la verde para visitarte Ya no salgo a la calle porque mi cerebro te ve en todas partes Ya no quiero alimentar mi fantasía Esa puta solo absorbe mi energía Llevo tiempo con una vida vacía Contigo la noche se convierte en día Y algo me da certeza De que contigo puedo volverlo a intentar Si me sigues yo te sigo Puedo ser más que un amigo Estoy lejos de casa No hay un segundo en el que no te pueda pensar Si te atreves yo me atrevo Contigo no tengo miedo Contigo no tengo miedo Contigo no tengo miedo Está loquita por mí La tengo loquita papi